Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos al último día de la semana, día sábado. Un feliz sábado para ti, querida amiga. Espero que disfrutes este día al máximo en compañía de nuestro Señor Jesús. Y bueno, deseo que vayas a la iglesia, pero antes te invito para que juntas realicemos el estudio de la matinal. Hoy trae por título, Un principio vital. El versículo lo encontramos en Mateo 19.21 Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. En una ocasión, unos amigos llegaron a casa de visita y nos mostraron las fotografías de sus vivencias desde el día en que se fueron a vivir entre los indígenas. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y es verdad, aquellas imágenes mostraban una iglesia con techo de sim y bancas improvisadas. No había señales de riqueza material por ninguna parte. De hecho, ellos habían ido a vivir allí porque habían sentido un llamado. Habían dejado sus empresas personales y unos salarios muy superiores a lo que percibían como misioneros en aquel lugar. Porque no existía mayor retribución para ellos que mirar a sus amigos nativos, uno a uno, descendiendo a las aguas bautismales y aceptando el mensaje de Jesucristo. Hablando con ellos, me vino a la mente el caso del joven rico. ¿Recuerdas el relato bíblico? Se encuentra en Mateo 19, 16 al 24. Un muchacho que lo tenía todo. Un muchacho que lo tenía todo. Fue a ver a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Le dijo Jesús. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 57 en la página 491, se cita lo siguiente. Cuando el joven oyó esto, se fue triste. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta solo faltaba. Si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Hoy tengo que hacer autoanálisis y preguntarme cómo andan mis niveles de egoísmo. Primero, parecidos a la situación del joven rico. Segundo, parecidos a la aptitud de mis amigos que lo dejaron todo para participar en la misión de predicar el evangelio. Si me encuentro ubicada donde no quisiera, tengo la suerte de contar con un obrador de milagros. Un Dios a quien puedo decirle, Señor, necesito tu amor en mi alma. Ayúdame. ¿Dónde está tu tesoro? Si el amor de Dios no es tu tesoro, el egoísmo se fortalecerá en ti. Ojalá elijas tener riquezas en el cielo y no acumular aquí cosas que no te servirán allí. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!